Está sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy Colectivo Pachongue Sonido de perreo intenso Estudio Eken Rekord Eken Rekord DJ 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 Palma, Palma, 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 DJ Maldita puta, antes de mí Tú no eras nada La葉 da poeta Pinta, 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 Pinta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!